Hola gente, bienvenido a un nuevo video en el canal, en este caso tenemos la reacción a clave Fit Coscu, no lo sé No he estado subiendo video gente por el tema que Ando re enfermo Tengo gripe y ayer tuve fiebre Y el video que subió ayer El video que se subió ayer Estaba grabado, no sé, el viernes por ahí Pero ayer no pude grabar ningún video No tenía ni ganas de moverme Así que ahora Creo que estoy mejor Así que si por ahí ven que me cuelgo con algo No digo nada porque Estoy recuperando a poco, pero así que nada gente Sin más vuelta Empecemos Ah, y antes de empezar No olviden de seguirme en mi Instagram, gente Suscribirse al canal, acción a la campanita para saber cuando hay video nuevo Y eso nomás Ah, y síganme en mi Twitter que se lo dejo en la descripción Ando muy colgado porque estoy re amanecido No olviden de seguirme en mi Twitter que se lo dejo en la descripción Hay algo que tenés que saber Ya en tu boca no me hubiera traer La respuesta no me hubiera traer No recordo como me hubiera la idea Tocco Ni tampoco ya quiero recordar CLAVE Amabas cuando te lo hacía en silencio Nuestras almas separadas de los cuerpos, nena Quiero volver al mundo Que fachero que está clave, loco Es clave y es muy fachero clave Un momento donde acabábamos al mismo tiempo No sé cómo callar lo que siento Cómo borrar tu huella de mis sentimientos Antes de amarte yo estaba contento Y me abandonaste sin pensar en lo que siento Me di cuenta que nada me sale bien Que aunque pase el tiempo sigo pensando el ayer Jugaría que me quiere pero no lo sé No lo sé, eso no lo sé Me di cuenta que nada me sale bien Que aunque pase el tiempo sigo pensando el ayer Jugaría que me quiere pero no lo sé No lo sé Hay algo que tienes que saber Daría todo por volver atrás No recuerdo cómo era el ayer Ay, me hace acordar un tema Ay, me hace acordar un tema muy conocido De esa parte de Coscu Con ese flow Yo quiero recordar En dos partes yo me separé Y te entregué en la otra mitad Y te despa y la pared Pensé que era la que me iba a salvar Y yo sin voz y tú pensando en mí Me equivoqué y me quise morir Tan solo quiero volverte a sentir Y qué pasó, todo dejé por ti Arrepentí, no te insistí Apuse todo y todo lo perdí Mami, ya no sé qué hacer Desde que te fuiste no me deja de doler Me sentía en el cielo pero era el Lucifer Ahora me siento abajo y no paro de caer Mi cuerpo de a poco me empieza a arder Estoy en el infierno y es culpa de esa mujer Toca lo que toca y a mí me tocó perder Y aunque esté con él, escucha a ver Ay, a lo que tenés que saber Daría todo por volver atrás No recuerdo cómo era el ayer Ni tanto que yo quiero recordar En dos partes yo me separé Y te entregué en la otra mitad Estoy entre la paz y la pared Pensé que era la que me iba a salvar Y si algún día quiere volver No sé qué le voy a contestar Que tiene ganas de volverla a ver De volverla a ver Quizás yo fui muy tonto, lo sé O quizás nunca supe valorar De los errores vas a aprender Tendrás que aprender Esa toma es clave Bueno, tengo que decir que Me gustó, me pareció Un tema muy raro En el sentido del beat El beat muy raro Porque hubo una parte donde Compartieron el mismo beat Después pusieron un coro Y después cambió el beat totalmente Pero después lo otro El videoclip me gustó mucho La parte de Costco me gustó mucho También, así que Nada gente Ya saben Si la reacción Y el video le gustó Dele a me gusta Suscribanse al canal Gente, activen la campanita Para saber cuando hay un video nuevo Siganme en mi Instagram También síganme en mi Twitter Que se lo dejo en la inscripción Ando re englipado Así que nos vemos en el próximo video de reacción Chao Chau